Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al concierto de alumnos de piano de la Semana Cultural. Como sabéis, algunos de vosotros, todos los años, dentro del marco de la Semana Cultural, el departamento de piano organiza un concierto con una selección de alumnos según el repertorio que están trabajando y buscamos siempre un iraconductor, un tema un poco diferente cara al curso para que sea más atractivo, que no sea lo mismo que las audiciones normales del curso. Este año lo hemos titulado Musical Literatura y contamos con la colaboración de un compañero nuestro, profesor de piano, Ángel Martín del Burgo, que es el que va a encarnarse de la presentación de los textos y de los chicos que van a ir tocando. De todas maneras, el programa del concierto lo podéis ver en los teléfonos móviles en programas.conservatorialcala.com. Y nada más, espero que disfrutéis del concierto, acordaros de aportar los teléfonos móviles, aportaros en silencio y que disfrutéis. Gracias. 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 Buenos días, amigos. Muy buenas noches o buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este concierto. Tenemos hoy un gran elenco de grandes artistas invitados. No hemos podido encontrar mejores artistas para esta noche. Me han dicho, de hecho, que en 400 kilómetros a la redonda no se han atrevido a organizar otro concierto de piano, porque cómo iban a competir con un elenco así de grandes virtuosos. Así que esperamos que disfrutéis mucho. Vamos a tratar de hermanar la música y la literatura. Los poemas, las músicas, que tienen un hilo común, un sentido común, que crean unas imágenes, un sentimiento hermanado, esa confluencia entre la música y la literatura. Por ejemplo, comenzaremos con un bloque de músicas que tienen que ver con la melancolía y la nostalgia. La melancolía, la nostalgia, la nostalgia viene del griego, nostos y albos, el dolor por la patria perdida. Es decir, hay una patria perdida, un pasado quizá perdido, que recordamos con nostalgia. Eso está en la literatura, eso está en la vida, eso está en la música. Escucharemos música de Schubert. Uno de sus ciclos de canciones más famosos, El viaje al invierno, es ciertamente nostálgico. Me van a permitir que vean el poema, un fragmento de poema con el que comienza el viaje al invierno de Schubert. Es un viaje al invierno, es decir, es un viaje al pasado, con la añoranza de que llegue la primavera. Es un viaje ciertamente desencantado, pesaroso, lastimero y con la esperanza de que en primavera, mayo, las flores lleguen y que encontremos aquello que quizás hemos perdido. El poema dice así, Vine como un extraño, me marcho también como un extraño. Mayo fue benévolo conmigo y me mandó flores. Ahora el mundo es tan oscuro. El camino está oculto por la nieve. No puedo escoger la hora de mi viaje. He de encontrar el camino en medio de esta oscuridad. Me acompaña una sombra que proyecta la luna. Por los blancos campos voy buscando huellas. Escucharemos también tres obras de Chopin. Buscando entre los papeles y entre los rebajos encontré un texto de Liszt en el que hablaba de la melancolía en Chopin. Resulta que una vez fueron a cenar Liszt con la condesa de August y Chopin. Y la condesa de August, después de tocar Chopin largo rato, le preguntó que de dónde provenía ese melancólico entristecerse de su música. Chopin dijo, no se equivoca usted. Mi música a veces es como cenizas enterradas en urnas de alabastro. Porque Chopin a veces me estaba de hablar así. Hay una música, un sentimiento que encierra en todas mis composiciones. Se llama Yal. No encuentro tal palabra más que en mi lengua natal, ¿verdad? La lengua madre que decía Hanarén, que es la casa, que es el hogar en el que vivimos. Es la añoranza por una tierra perdida. Y decía Chopin, la Yal encierra todos los sentimientos que producen un profundo lamento, desde el remordimiento hasta la ira, y todas las sombras de la emoción, frutos benditos o venenosos de esta raíz. La Yal encierra todas las ternuras y todas las humildades de un remordimiento sin murmuros. Antes de dar paso a la música voy a leer dos poemas muy breves de Borges, del mismo autor. Dos poemas sobre la nostalgia, sobre la ignoranza, sobre la melancolía. El primero, la melancolía por una despedida, por la ausencia de una persona, de un ser amado. El segundo, la ignoranza de un lugar querido en el que se ha sido feliz. El primer poema se llama Despedida. Entre mi amor y yo han de levantarse trescientas noches como trescientas paredes, y el mar será una magia entre nosotros. No habrá sino recuerdos. Oh, tardes merecidas por la pena, noches esperanzadas de mirarte, campos de mi camino, firmamento que estoy viendo y perdiendo, definitiva como un mármol. Entristecerá tu ausencia otras tardes. Y el segundo poema, escrito en New England en el año sesenta y siete, es La añoranza del Buenos Aires de su infancia. Dice así. Han cambiado las formas de mi sueño. Ahora son laterales casas rojas, y el delicado bronce de las hojas, y el casto invierno, y el piadoso leño. Como en el día séptimo, la tierra es buena. En los crepúsculos persiste algo que casi no es, osado y triste, un antiguo rumor de vivía y verla. Pronto, nos dicen, llegará la nieve, y América me espera en cada esquina. Pero yo siento en la tarde que declina, el hoy tan lento y el ayer tan breve. Buenos Aires, yo sigo caminando por tus esquinas, sin por qué ni cuándo. Muy bien, pues yo les voy a dejar en compañía de Santiago Rizzo, que tocará Vals de la Dios de Chopin, de Alejandra Martínez, que tocará Marturno de Chopin también, de Claudia Gómez, que tocará muy pronto de Schubert, y de Luis García, que tocará Tres Mazucas de Chopin. Les dejo en sus manos porque, créanme, yo los conozco, son personas de confianza. Gracias. 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 Vamos a continuar con un bloque de obras que tienen que ver con la música y la espiritualidad. ¿Verdad? 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 En encontrar sentido a la vida y a la espiritualidad. ¿Verdad? En encontrar un camino. Voy a leer dos poemas. Se los regalo. El primero de Antonio Machado. Machado llama a la espiritualidad Dios, su corazón, indistintamente. Él, que se decía ateo, encontraba espiritualidad y encontraba sentido a la vida y a las cosas. El poema dice así. El poema dice así. Anoche cuando dormía. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué a sequía escondida, agua, vienes hasta mí, manantial de nueva vida, de donde nunca bebé? Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón. Y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores del rojo bar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. El segundo poema es un fragmento del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Os pido que lo escuchéis este poema como si fuera una música. Es imposible de un primer vistazo aprender todas las imágenes, pero a veces la palabra es como una catarata que rompe contra la piedra y va encontrando belleza y sentido, esa belleza y sentido que residen en nuestra propia lengua. Es un fragmento del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Mi amado, las montañas, los valles solitarios memorosos, las insulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosedada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Nuestro lecho florido, de cuevas de leones enlazado, de púrpura tendido, de paz edificado, de mil escudos de oro coronado. Azada de tu ella, los jóvenes discurren al camino, al toque de centella, al adobado vino, emisiones de bálsamo divino. Mi alma se ha empleado, y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Bien, pues, van a escuchar ahora ustedes una sinfonía de baja, tocada por Aiden Marcos, las campanas del monasterio de Antón García Pil, tocadas por Gonzalo Ciudad, y la tercera consolación de Franz Lis, tocada por Héctor Martín. Les dejo con ellos porque, créanme, son muy buenos burmets del espíritu. Aplausos. Ahora va. Aplausos. 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 Gracias. 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 Vais a ver qué cosa tan curiosa me ocurrió anoche. Volvía yo del concierto de anoche y me dieron un toquecito en el hombro. Miro y resulta que era un pack. Sí, un pack. Un pack es un mensajero de las criaturas mágicas, de las hadas, de los centauros, en fin, un mensajero. Tenía algo que decirme, un mensaje y yo no quiero transmitir a vosotros. Él hablaba como representante de las criaturas mágicas. Y se quería disculpar por todas esas diabluras, esas travesuras que parece que nos hacen de vez en cuando, ¿verdad? El mundo de la fantasía. Quería pedirnos perdón. Y me los beso con estas palabras. Voy a tratar de recordar más o menos lo que me dijo. En realidad yo creo que se lo había estado aprendiendo de un libro de Shakespeare, del sueño de una noche de verano, por lo menos el inspirado. Pero me habló más o menos así. Si nosotros, que no somos más que vanas sombras, os hemos ofendido, reparad tan solo en esto y todo quedará convenido. Pensad que vosotros simplemente descansabais adormilados, mientras que nosotros, meras visiones fugitivas, hemos ido amadeciendo y haciendo de nuestras diabluras. Y así, esta débil y humilde ficción no tendrá más que la docilidad de un sueño. Pero, ¿puede acaso un sueño ser dócil? Mis queridos, no nos reprendáis, ¿eh? Que si nos perdonáis, nos enmendaremos. Y afeminan, que soy un honesto pack, me dijo. Pues resulta que sí hemos tenido la buena fortuna de escapar del horroroso silvido de la serpiente. Ahora, para congracernos con vosotros, muy bien, nos corregiremos. Pues, así pues, tomad mi palabra, que soy un honesto pack, y si no se cumple, llamadme embustero. Y así pues, démonos las manos, buenas noches, y que Robin selle nuestro pacto. Yo me quedé pensando quién era ese Robin, pero como siempre cuando no sé la respuesta para una pregunta, me dije. Que la música responda, ¿verdad? Así que vamos a escuchar una serie de obras que tienen que ver con personajes mágicos, con la fantasía, con la comedia, con el humor, con la imaginación sonora. Eso es la vida y eso es la música. Vamos a escuchar La Marcha de los Trolls, tocada por David Gómez de las Heras, el estudio El sol menor de Moscosti, tocado por Iván Sancín, y La Humoresca de Rekmaelmo, tocada por Mario Martínez. Yo les dejo ya con estos virtuosos, porque ya saben que van a tocar La Marcha de los Trolls, y pese a lo que nos ha dicho Pac, no sé si ustedes tienen mucha experiencia tratando con trolls, pero mejor que nos impacienten. Gracias. 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 Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a escuchar ahora dos músicas que tienen que ver con el amor, quizá. El amor y la muerte, ¿verdad? Que son los dos grandes temas de la literatura y de la humanidad. Una de las obras que escucharemos, La muchacha de los cabellos de lino de Debussy, está inspirada en el siguiente poema de De Contenil. Sentada sobre la alfalfa en flor, ¿quién canta apenas amanece la fresca mañana? Es la muchacha de los cabellos de lino, la bella de labios de cereza. El amor, a la luz del sol del verano, se ha elevado cantando con la alombra. Tu boca tiene colores que son divinos, querida mía. Besarla es una tentación. Sobre la hierba en flor, ¿quieres conversar conmigo, muchacha de largas pestañas y delgados rizos? El amor, a la luz del sol del verano, se ha elevado cantando con la alombra. No digas que no, muchacha cruel, escucharé mejor la mirada eterna de tus grandes ojos, y tu labio rosado ahí, bella mía. El amor, a la luz del sol del verano, se ha elevado cantando con la alombra. Adiós a los vamos, adiós a las liebres y a las rojas perdices. Quiero besar el lino de tus cabellos, juntar mis labios con la púrpura de tus labios. El amor, a la luz del sol del verano, se ha elevado cantando con la alombra. Y antes de dar paso a la música, quisiera compartir con vosotros un romance español, un romance medieval, pero apetece contarlo como un cuento, si podemos hacer eso, contarlo como un cuento. Es un romance llamado El enamorado y la muerte. El enamorado recibe la visita de la muerte. Hay en este poema una de las definiciones más bonitas sobre el amor. Dice, la muerte me anda buscando junto a ti vida seria. Así es este romance. Un sueño soñaba anoche, soñito sueño del alma mía, soñaba con mis amores que en mis brazos los tenía. Mientras señora muy blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado amor? ¿Cómo entraste vida mía? No soy el amor amante, soy la muerte. Dios me envía. Oh muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se vestía, mas deprisa se calzaba. Sale ya para la calle, donde su amor vivía. ¡Ábreme la puerta blanca! ¡Ábreme la puerta niña! ¿Cómo te he yo de abrir? Si la hora no es venida, mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. ¡Ábreme la puerta blanca! ¡Ábreme la puerta niña! Si no me abres esta noche, ya no me abrirás ni un día. La muerte me anda buscando. Junto a ti, vida sería. Te echaré cordón de seda para que subir pudieras. Si la cuerda no alcanzare, mis trenzas añadiría. Sube ya el enamorado. Se rompió el cordón de seda. La muerte que allí venía. Vamos, enamorado, que tu hora ya es cumplida. Bien, pues, vamos a escuchar dos obras. La muchacha de los cabellos de lino de Debisi, interpretada por Tomás Cáceres, y las variaciones Día nublado de Cavalewski, tocadas por Keiti Radomir. Son variaciones basadas en una canción popular de eslovenia de temática amorosa, llamada Día nublado, aventuro, que al final no es especialmente feliz en esta canción. Les dejo ya con ellos que en cuestiones de citas y de amor es siempre conveniente no llegar tarde. Aplausos. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video